Buenas tardes amigos, bienvenidos a Knockout de Brunowski, otra vez de vuelta aquí en tu dial. Por supuesto nos estás viendo ahora por YouTube, pero también gente que nos está escuchando desde nuestra amada audiencia en 10.80 AM, por supuesto, saliendo en vivo y en directo. ¿Cómo estás Esteban? Muy buenas tardes Bruno, muchas gracias, estoy muy bien, gracias a Dios, contento de estar aquí en vivo y en directo desde el taller de Brunowski Studios. Como sabrán, Esteban Hernández es un asociado nuestro, pertenece a su compañía EstebanHernández.us Esteban.us, perdón, que es un estudio de fotografía excelente de la cual nosotros, nuestra agencia publicitaria ha estado trabajando de la mano por largos años y por supuesto para mí es un honor tenerte aquí en esta mesa y poder debatir de tantos temas que la gente realmente siempre está atenta a saber de nosotros, ¿no? De qué es lo que está pasando en Miami con respecto a cómo crear una empresa, ¿no? Y hemos estado hablando por tiempo largo, ¿no? Sobre cómo abrir una empresa y hemos tomado nuestras notas, hemos hecho nuestra tareita, ¿no? Y la primera pregunta que le haría a todos los empresarios hoy es, ¿por qué usted quiere crear una empresa? ¿Qué es la razón que lo quiere hacer? Muchas personas dicen, quiero crear una empresa porque quiero ganar más dinero. Sí, pero eso no basta porque cualquier cosa que usted haga, un mejor trabajo, una mejor posición, un aumento, le va a generar más dinero. Entonces, ¿cuál es la razón real que quiere crear una empresa? Entonces, cuando usted se comienza a hacer esas preguntas, las respuestas de esas preguntas se van a convertir en lo que el tema que queremos hablar hoy, que es las metas. Cuando usted dice, yo quiero crear mi empresa para dar una mejor vida a mi familia, ah, ya eso es una meta, trabajar para mejor vida a su familia. O quiero crear una empresa porque quiero comprar una casa, vivo en un apartamento hoy en día y quiero comprar mi propia casa. Ya no quiero seguirle pagando a alguien una renta, sino lo que yo pago va a ser para mí, para mi familia. Eso es una meta. Y las metas, algo muy importante, tienen que tener tiempo, un límite de tiempo. Hay metas de un mes, hay metas de seis meses, hay metas de un año, de cinco años, diez años. ¿En qué tiempo usted quiere lograr esa meta? Entonces, yo voy a abrir mi empresa porque de aquí a cinco años, y los números tienen que ser reales, no puede ser ficticio, no puede ser de aquí a treinta días, voy a comprar mi casa. Bueno, a lo mejor lo puede hacer, pero una meta es real. Quiero en cinco años ahorrar dinero para comprar mi casa o dar un buen down payment, una entrada, por lo menos pagar quizás la mitad de la deuda, y en cinco años voy a ahorrar. Eso es una meta. Y eso se convierte en el motor que lo va a impulsar usted a llevar adelante una empresa o a crear una empresa si no la ha creado. Y esos son tremendos consejos, realmente estamos causando un problema para aquellos que nos están escuchando. Porque ¿cuántas veces estás levantado en tu día y decir, wow, yo estoy cansado de trabajar para esta empresa por diez años y lo que yo hago, lo que yo sé hacer, de repente me podría dar más frutos, ¿no? Pero nunca lo logro iniciar, parece como que hay una cierta traba. Entonces empezamos a echar culpa a la vida y a Dios. Pero tú que estás escuchando este programa o que nos estás viendo en vivo, en video, te digo no, por supuesto que no. Las trabas las ponemos nosotros mismos, porque es muy sencillo elaborar este plan que Esteban estuvo presentándote aquí. ¿Cómo? Tomando un lápiz, un papel y empezando a clarificar cuáles son tus metas. Entonces, después vienen otras preguntas, por supuesto, ¿no? De cómo es que hago esa salida triunfal, ¿no? ¿Cómo es que avanzo en poner esto en práctica, en marcha? Bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para asesorarte en todo ese proceso gráfico, publicitario, fotográfico que necesitas tu empresa para que otros la conozcan, ¿no, Esteban? Como no, exactamente. Tocaste un tema muy importante. Después que usted decida por qué quiere hacer la empresa, cuál es su meta, lo segundo que tiene que hacer, lo dijiste, es escribirlo. Las metas se escriben, los propósitos se escriben, porque lo que no se escribe se olvida. Dicen que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Es muy cierto. Entonces uno tiene que escribir las cosas. Y una vez que ya tenga ese... Tome ese primer paso y tenga esa idea de por qué lo quiera hacerlo, la segunda pregunta es cómo lo hace. Y la realidad es que para que algo en esta ciudad se promueva, tiene que ser anunciado. Y tú acabas de decir, bueno, y lo que estamos hablando... Para que ustedes sepan, nosotros no estamos hablando e inflando el aire, ¿no? Para lograr hacer este programa de televisión, nosotros y este programa de radio, nosotros tuvimos que tomar notas. Aquí están las notas. Nosotros tomamos las notas de nuestro proyecto y tomamos una línea de desarrollo de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hablar y cómo lo vamos a presentar ante ustedes. Entonces, por supuesto, es muy importante que tomes notas de tus proyectos y puedas llevar a cabo lo que tú quieres hacer en tu camino, ¿no, Esteban? Exactamente. No puedes ir al azar, tienes que tomar los primeros pasos para cómo vas a tener un orden, es decir, crear un plan. Pero a veces se nos hace difícil nosotros mismos crear ese plan. Y es donde tenemos que recurrir a un profesional el cual nos va a ayudar a poder crear este plan. Y un profesional que le puede ayudar a usted a crear un plan para comenzar su empresa es Brunowski, especialmente en el área de diseño, publicidad, páginas de web, tarjetas de negocio, flyer, porque lo que no se anuncia no se vende. Y, por supuesto, tenemos más información para darte. Vamos a ir a unos pequeños comerciales y enseguida, enseguida, no te vayas, no te desconectes del diario. Vamos a estar dándote más información que creo que es esencial para tu proyecto. Muy buenas tardes y bienvenidos de vueltas. Gracias, amigos, por permanecer en este dial de 10 a 80 y en este canal de YouTube por lo cual nos puedes seguir constantemente. No queremos dejar de mencionarte de que nos puedes encontrar en nuestras páginas de Internet a nuestro amigo Esteban, en un estudio súper profesional de fotografía. Te recomiendo que entres esteban.us. Y el número de teléfono es 305-588-5252. 305-588-5252. ¿Y tu página Brunowski? Bueno, nuestra página de Internet es brunoskiestudios.com Así como suena en inglés, brunoskiestudios.com Y, por supuesto, nos puedes llamar al 786-253-8191. Qué bueno, Esteban, que estamos en este knockout y hoy, por supuesto, tenemos un programa súper entretenido en la cual viene nuestro pastor Tony Calvo a enseñarnos una linda enseñanza que van a tener al próximo, allí dentro de unos breves minutos. Pero no quiero dejar de hablar de la importancia de lo que estábamos hablando recién, de qué son los pasos que debemos lograr para poder tener nuestra empresa. Y tú hablas de algo muy importante, son las metas. Después hablamos de que lo más importante era tomar nota y graficar esos puntos tan importantes con cuáles son las metas, tener nuestra casa, nuestra independencia laboral. Pero venía a hacer hincapié de lo importante que es tomar nota. Estas ideas no quedan solamente en tu imaginación o en tu mente o en un sueño de almohada todos los días. Porque muchos se levantan todos los días y dicen, yo algún día voy a poner mi empresa de construcción y voy a construir casas y departamentos. Y yo creo que Dios me lo va a dar. Y Dios te lo ha dado, ya te lo ha dado, no te lo va a dar, te lo ha dado. Es realmente la pregunta del millón de dólares. ¿Cuál es el paso que tú has hecho tan pequeño de fe como, por ejemplo, agarrar un lápiz, un papel, ¿no? Y tomar nota. ¿Has logrado ese primer stage o esa primera etapa? Si no lo has hecho, te animo a que lo hagas. Segundo paso, mucha gente viene a nuestra empresa, por unos que estudio o lo visita en Esteban para ver cuáles son las herramientas que necesitas. Es muy importante saber, buscar los profesionales adecuados que te orienten en el proceso de cómo empezar ese sueño a materializar. Por supuesto, es muy importante que tú tomes nota de tus sueños, de tus objetivos, de tus metas y logres hacer los pasos necesarios, ¿no? Correcto, eso mismo. Como hablamos en la primera parte de este video, primero es las metas. Las escribes, en tu mente las escribes y haces un plan. Y segundo, como dijo Bruno, es bueno que tienes fe, pero a la fe hay que ponerle paticas. Y como le pones paticas a la fe, empiezas a moverte en dirección a ese sueño. Es decir que, en la Biblia, lo interesante es que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, durante el día Dios los guiaba con una columna de una nube y de noche los guiaba con una columna de fuego. Eso fue durante el tiempo de Moisés. Cuando ya vino el tiempo de Josué, Josué le dijo, Señor, ¿para dónde vamos? Y Josué le dijo, a donde quiera que tú vayas, mi presencia irá contigo. ¿Qué quiere decir eso? Si no te mueves, Dios no se mueve. Si no tomas el primer paso, Dios no te va a abrir las puertas. Si no marcas un número de teléfono, no haces una llamada, Dios no te da la gracia y el favor para que las cosas sucedan. Muévate, no esperes más, no te duermes en un sueño, porque un sueño no cumplido es una pesadilla. Se convierte en una pesadilla. Llama a Bruno hoy. ¿Cuál es tu número de teléfono, Bruno? 786-253-8191. Aquí lo vas a ver abajo de la pantalla. Y para tú que estás escuchando la radio, te recomendamos altamente que nos llames. 786-253-8191. Por supuesto, tenemos muchos especiales, como has escuchado anteriormente en la propaganda, el especial que tenemos está activado para todos aquellos que nos llamen. Nosotros tenemos muchas intenciones de ayudar a pequeños y medianos empresarios. Hemos tenido experiencias muy fuertes levantando empresas de la nada, ¿no, Esteban? ¿Cuántas compañías se han beneficiado con nuestro aporte? De decir, vamos a hablar claro, ¿no? Compañías hoy, pero en su principio eran soñadores. Gente que soñó, que vio el sueño de Dios en su vida y dijo, yo soy una persona que hago limpieza de casa, pero quiero tener una empresa de limpieza. Ok, venga, haga su tarjeta. ¿Cómo va una empresa a crecer si no tiene un medio publicitario donde llevar a otros clientes a saber de lo que tú haces? Entonces, es muy importante tener claro cuál es tu norte. Sí, las metas son lindas, tener una casa, un auto nuevo. ¿Quién lo decía de todas esas cosas? O sea, pero realmente cumplir el sueño de Dios en tu vida requiere de un paso de fe, como lo decías tú, tomar exactamente arra, ¿no? Agarrar esa fe, materializarla, tomar acción inmediata. No dejes pasar un segundo porque los segundos son de Dios. Yo creo que mucha gente dice, no, mañana lo voy a hacer. Los segundos son de Dios. Los segundos te lo ha dado Dios. No son una cuestión que vos te las merecías, ¿no? Te lo regalaron. Entonces, tú tienes que multiplicar esos segundos. ¿Cómo lo haces? Tomando decisiones rápidas. Algunas veces dicen, hay mucha gente que yo me encuentro de todo, ¿no? En esta viña encontramos de todo. Hay gente que dice, no, se lo vamos a dejar al Señor. Que cuando sea el tiempo de Dios, entonces vamos dejando, vamos postergando. Y Dios te dice, Dios habita dentro tuyo y te dice, ¿hasta cuándo, chico? ¿Hasta cuándo vamos a seguir soñando? Entonces, ya los sueños, ya los sueños, Dios los preparó, preparó la escena para que tú seas el actor principal de esta película. Entonces, y esta película que es tu vida y es una vida real, ¿no? Por eso te animo, llama 786-253-8191 y Esteban, antes de cortar esto, quiero hacer esta pregunta y es elemental. Hay mucha gente que se quiere cazar y quiere hacer su boda y quieren tomar un récord fotográfico. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia y cómo tú puedes ayudar a esas parejas nuevas que están allí. Es un proceso muy complicado, se lo voy a hacer simple. 305-588-5252, llámame y yo se lo voy a hacer simple. Casarse es un día muy estresante, todo el mundo quiere atención suya, los familiares, los amigos, los invitados, todos quieren un pedacito. Pero nadie se quiere perder todos esos detalles, ¿no? Y en ese día lo que uno menos en la cabeza tiene es fotos. Entonces, uno contrata a un profesional, ya sea a mí o a alguien más, para que lo tome de la manito y lo haga todo. Pero yo creo que lo contrataría contigo. Seguro, mejor. Pero, por favor, un profesional. No va a ser que se le aparezca uno ahí, un novato con un iPhone y empieza a tirar fotos con eso. Y sacan buenas fotos los iPhones, pero escúchame. Buenas fotos, no profesionales. Pero darías tu momento por estar tirándote una selfie. Yo me río mucho. Algunas veces veo en estos eventos especiales, porque tú haces todo tipo de eventos. Y gente que pierde de estar celebrando la actividad que estás haciendo por estar tirándose una selfie. Por favor, pueblo de Dios, reaccionemos, ¿no? Hay servicios que pueden ser cubiertos por profesionales. ¿Y qué más tenemos, Esteban? Correcto. Cuando contrata a un profesional, ya sea en este caso la fotografía, le doy un ejemplo. Muchas personas se tiran fotos con los teléfonos, ¿no? Cuando se las tiran de cerca dicen, qué mal me veo, no quedó bien. Qué gordo me veo. Qué gordo me veo. Claro, porque le voy a dar un pequeño secreto aquí. Pero mira que los secretos se cobran acá. Exacto, no. Pero lo voy a dar gratis. El primero es gratis. El segundo lo cobro. El lente de los teléfonos es un lente con un combas abierto. Está diseñado para capturar todo lo que pueda. Y eso tiene un efecto secundario que cuando te acercas a algo mucho, lo hace ver grandón. Por eso es excelente para echarse hacia atrás y capturar un grupo de 5 o 10 personas. Es muy bueno, un edificio alto, excelente. Pero para tirar fotos a una persona no sirve. Entonces, el que no sabe este tipo de cosas técnicas, llega con el equipo incorrecto. Y por eso las fotos no sirven. Y algo que le voy a decir. Y qué frustración, ¿no? Qué frustración. Que te tuviste casando y las fotos te salieron todas malas. Porque está entre el sacerdote, tu novia, que es futura esposa, ¿no? Vamos a decir. Y con el celular. No, eso no. Y si va bien casado y es una sola vez, la boda no se repite. Por tanto, las fotos no se repiten. Y era una sola vez. Entonces, una sola vez no juegue con esto. No juegue con ese día. Es un día muy importante. Es diferente de una foto de pasaporte o una foto de estudio que se puede repetir. El día de la boda es sagrado. No se puede jugar con eso. Y este consejo va directo a las novias y futuras esposas. Bueno, ahí ya han tenido un poquito de lo que hace Esteban. Te recomiendo que visites su website, esteban.us. Allí te vas a encontrar con un montón de imágenes, fotografías personales, porfolios y un montón de servicios que él te puede asesorar y ayudar. No quiero que pierda la oportunidad de visitar su página. Recuerda, esteban.us. Y bueno, por supuesto, ya el tiempo, Esteban, se fue. El tiempo en radio, buena. Pero esperamos que siga sintonizando nuestro canal en YouTube. Hay muchas cosas más para hablar. Te vamos a estar manteniendo al tanto de todas las actividades que tenemos en este knockout. Y por supuesto, seguimos con más. Después en comercial, ya estamos con el Pastor Tony Calvo, ahí arriba. Supuestamente, tenemos varias preguntas que el Pastor Tony Calvo va a tratar de doblegar en este knockout. Que le hemos llamado el knockout de Brunowski. Te esperamos. Realmente queríamos, estábamos hablando de perdonar, la necesidad de perdonar. Algunas veces yo he visto gente que realmente no tiene la necesidad de perdonar. Y se preguntan, ¿es necesario perdonar? O quizás es mejor olvidar y no pensar en ello. Muchos se refugian en mejor decir, bueno, somos cristianos, pero no hace falta andar perdonando, pidiéndole perdón a todo el mundo, ¿no? Por nuestras faltas. Y se torna como una reacción bastante cruda, ¿no? En el pueblo cristiano. ¿Usted qué opina, Pastor? Bueno, es un tema, es uno de los temas bien estabrosos, diría yo, y que se presta para ambas cosas un poco de libertinaje y un poco de condenación también. Hemos oído muchas, muchas enseñanzas acerca de esta importancia del perdón. Muchos se atreven incluso a condenar y malinterpretan ciertas escrituras. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dijo, en el Padre Nuestro perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si usted nota, inmediatamente ahí hay una condición. Es decir, tú le estás diciendo a Dios, si yo perdono al que me ofende, entonces tú tendrás el derecho de perdonarme. Pero si yo no perdono al hermano, al amigo, al compañero de trabajo que me ha ofendido, entonces tú también tienes el derecho de aguantarme el perdón. Los que ignoran, los que plantean este punto de vista es que es sí antes del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, donde Él dice la palabra que llevó todas nuestras iniquidades, transgresiones, pecados, faltas, errores, como le queramos llamar, y los clavó en la cruz del Calvario y pagó por todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Entonces hoy nosotros como hijos de Dios sí tenemos el derecho a perdonar, no porque Dios nos va a aguantar el perdón, porque ya ese perdón perfecto de Dios fue demostrado en la cruz del Calvario, sino por dos principios importantes, Bruno. Nosotros necesitamos perdonar, en primer lugar, porque la falta de perdón va contrario al carácter de amor de Dios. Dios es amor, y es imposible que si nosotros estamos viviendo en el amor de Dios que se nos manda a vivir en ese amor, nosotros vamos a estar aguardando resentimientos contra alguien, cuando sabemos que va contrario a nuestra nueva identidad hoy en Cristo Jesús. Y segundo, es también importante el perdón, porque está comprobado incluso por la ciencia secular, de que la falta de perdón y el resentimiento originan una raíz de amargura, que incluso llega a producir enfermedades físicas en nuestro cuerpo. So, no es por Dios, porque Dios no nos va a perdonar entonces, es por nosotros mismos modelar el carácter de amor de Dios que ha sido sembrado en nosotros, y además liberarnos nosotros mismos de traer a nuestra vida condenaciones, maldiciones, incluyendo enfermedades físicas. Ahora sí, pero es importante en la vida cristiana el hombre nacido de nuevo, que conoce al Señor, practicar el hecho de conducir su vida a otro ser al cual ha fallado, y llegarse y pedir perdón es como una parte de nuestra nueva naturaleza, ¿no? Por supuesto, es parte del carácter de Dios. Date cuenta que Dios nos perdonó a nosotros desde que éramos malos, dice la Biblia. Dios ha mostrado su inmenso amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, es decir, todavía estando en la condición de gente imperfecta, Dios nos amó y perdonó todos nuestros pecados. Son nosotros, dice la Biblia, que nosotros hemos sido recreados en Cristo Jesús para que andemos en las obras que el Padre Celestial preparó de antemano. Esas obras incluyen el fruto del Espíritu, que el primero dice que es amor. Entonces nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados, no importa cuál sea la ofensa que alguien cometra contra nosotros, incluso si la persona no viene, la verdadera actitud de amor de nosotros y humildad es ir donde está la persona y tratar de nuestra parte, dice la Biblia, en lo que dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¡Ay, wow! ¡Gloria a Dios! Otra de las preguntas, y bastante fuerte, esta es una pregunta bastante ácida, yo dirigí en este ring del knockout. ¿Qué pasa con las canalladas, me dijeron por allí, que cometen los cristianos día a día? ¿Tiene solución que un hombre de Dios sea un cínico? Y aparte de Dios entre los hombres, ¿no? Esta es una relación ya horizontal. Este personaje, más allá de ayudar, embarra las cosas. ¿Cómo es la situación en esto? ¿Cómo se vive esto en este tiempo, en el 2016, cuando una persona trata de decir, bueno, bueno, ya sí, Dios me perdonó, la gracia está sobre mí, pero la cancha está totalmente embarrada. Destruí un montón de gente por un mal concepto. ¿Qué opina usted de este punto? Bueno, Bruno, esto es algo, en primer lugar, de esto hablamos hace poco, y quiero retomar el punto de vista principal de este planteamiento. Ese cristiano, o ese creyente, nacido de nuevo, que se llama cristiano, y sin embargo hay ciertas actitudes en su carácter, que no se corresponden y van contrario a la justicia de Cristo, que es lo que él es. ¿Qué vamos a hacer con esta persona? ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada con ella, porque Dios perdonó las canalladas, como le llamaron, de esa persona, al igual que perdonó las canalladas tuyas y las canalladas mías y las de todos los seres humanos. Sencillamente nosotros somos los que nos tomamos la atribución de, como dice la Biblia, ver la paja que tiene el otro en su ojo, pero no vemos la viga que está en nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante saber que si nosotros en verdad somos unas nuevas criaturas en Jesucristo, hemos nacido de nuevo, ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros estamos en nuestra alma y en nuestro carácter, en un proceso de perfeccionamiento que es continuo, continuo todos los días. Unos en una área, otros en otra área, pero lo que la Biblia dice es que lejos de criticar, lejos de condenar, dice que cuando tú ves a tu hermano cometiendo, vamos a usar esta palabra canallada, lo restaures en amor y misericordia, no seas que mañana tú necesites esa misma gracia para contigo. Del mismo favor. Es como un boomerang, ¿no? Así mismo es, así mismo es. Bueno, y otra de las preguntas, La pregunta muy cabal, ¿no? Allí al ángulo, ¿no? Sí, dígame, dígame. La pregunta muy certera y usted la respondió muy en clave, ¿no? Ahora sí, otra pregunta que tenemos aquí en el knockout es bastante fuerte y se trata de la práctica que tiene, bueno, mucha iglesia en meterse en los asuntos de la política y los gobiernos. ¿Usted qué cree, pastor? ¿Tiene que haber en todo esto separación de cuestiones? ¿Tiene que ser un tema separado de la política? ¿O realmente está correcto que nosotros, parte del cuerpo de Cristo, tengamos que ver con qué es lo que sucede en la política e involucrarnos hasta el punto de quizá embarrar la cancha también? Bueno, este es uno de los temas de mayor controversia dentro de los círculos cristianos. Hemos malinterpretado que estar nosotros involucrados en la política y en la dirección de la guianza de la nación, sea a cualquier esfera, ¿verdad? Sea a nivel de condados, a nivel de ciudades, sea a nivel del Estado, o sea a nivel nacional, pues eso no nos corresponde a nosotros porque la política es un círculo muy corrupto. Bueno, precisamente es tan corrupto porque los cristianos dejamos y le entregamos a los pecadores que no tienen temor de Dios, gente que no tienen en su mayoría principios morales conforme a los que Dios establece para gobernar, los hemos entregado el poder en todas las áreas del gobierno. Entonces, ¿cómo vamos a esperar un gobierno que obre en justicia si está siendo liderado por personas que no tienen principios de justicia? Pongo un ejemplo, ahí tienes a José. José llegó a ser la segunda persona más importante en el reino de Egipto, en el imperio de Egipto. Era un siervo de Dios, era un hombre justo, íntegro. El pueblo, cuando una persona justa e íntegra, y aclaro que solamente se puede ser justo e íntegro y moral cuando nosotros tenemos a Jesucristo viviendo en nuestro corazón y empezamos a modelar el carácter de Jesucristo. Fuera de Jesucristo, el hombre, él es muy difícil en su propia fuerza ser íntegro, ser moral, ser justo en todas sus acciones. Por eso es que la propia Biblia enseña que cuando un justo gobierna, el pueblo se alegra y tiene paz. Entonces, hemos malinterpretado ciertos conceptos. Yo creo, y basado en la palabra, hay varias personas que llegaron a esferas de gobierno y ahí es donde tú ves la gran diferencia. Y en el mundo actual hemos visto también naciones, ciudades donde hay personas que son gente temerosas de Dios en verdad y vemos un cambio positivo en el rumbo y la dirección de la sociedad. So, que sería de verdad muy importante que hombres con justos pasaran a la moral de Cristo llegaran a su era de gobierno. Date cuenta. Míralo sencillamente. Gracias. 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 Gracias.